Va para Lautaro Blanco, este Lautaro Blanco lo encaró en Sopérez, mete al centro y está Vélez, viene al centro. ¡Gol! Al segundo, Rosario Central le gana a River en el Monumental por 2 a 0. Excelente, le cuesta todo a River, defensivamente, cada vez que Central lo atacó, lo lastimó y lo lastimó en serio. Aquí el desborde, no puede cortar camino en Sopérez, más lento que Blanco, intenta separarlo y desestabilizarlo con el brazo izquierdo, tiene un centro entre Armani. Descarga Comar, viene al centro, golpe de cabeza, defensivo de Sigali, intenta otra vez para afuera ahora, se viene con la pelota, Blanco, por el medio la quiere Rodríguez, siempre Blanco, el centro es de Blanco. ¡Gol! ¡Almada! ¡Gol! 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 ¡Gol de todos! ¡Es el sí! ¡Facundo Almada! ¡Que empata el partido de la Avellaneda! La duda, ¿cuál era la actitud de Central con el 0-1? Ir a buscar el empate. Con decisión, con fortaleza, con jugadores que aprovecharon los espacios que... La pierde, no hay falta, y no hay falta, y se viene Central, la lleva Blanco, la pide Belli, se mete Buenanotte! ¡Gol! ¡Gol! Le gana 2-1 Racing. ¡Qué cambio radical! Quizás aquel error con aquella pelota, con un comejo adentro, no lo dejó armar a Central. Pero en cuanto lo armó, miren con la cantidad de gente que ataca Central. Son muchos más los de Central. La pelota para Lautaro Blanco, Lautaro Blanco, Lautaro Blanco, atención. Oviedo a buscar el centro, mira el centro. ¡Gol! ¡Gol! Rapidito, si bien, 1-0 arriba el canalla. Bueno, más allá de elogiar lo que ha sido el ataque de Central, la buena utilización de los espacios para atacar, después repasaremos si es que hubo alguna posición como para analizar, como por ejemplo la de Blanco, entiendo que no. Tampoco el delantero que define, pero la repasaremos, insisto. Mira, balón de Infantino, el choque, la tiene McAllister, apertura para Blanco, buena, vilo al centro, vilo al centro, ¡Belligol! ¡Gol! Una jugada bien trabajada por Central, desde el concepto mismo, más allá de un doble intento que termina con rechazo por parte de la defensa de Barraca Central. Y Belis, que se ubica, como decía Pablo, en su lugar natural, perdido por Fosa Ferreira. Becchio, atención que va para Marco, para Rubén, apertura con Lautaro Blanco, centro de Lautaro, ¡oh! Ya, descontó Martínez Dupuy, esto, esto está Central 1, Huracán 2. Lo conversamos todo el partido, la llave para que Central llegue al gol son los centros. A Pablo Díaz, buena pilota de los centros, va a meter al centro, espera Marco Rubén, el primer palo, ¡ah! Segundo tiempo central, le gana River, 2 a 0, el imparable, el tremendo, el goleador, Marco Rubén. ¿Cuántos goles ha hecho así Rubén en su carrera? De hecho el primero contra Racing en 2004 es así, centro desde la izquierda del lateral y el cabezazo. Otro pase gol de Blanco, qué bien funciona esta combinación. El cachorro Burial, van a sacar la pelota con los puños, otro envío nomás de Blanco en central área, ¡Rubén gol! ¡Gol! Dos cabezazos, dos goles, ahora el centro vino desde la izquierda y acá le gana la espalda a Piovi. Y el pie para el 10, y Vecchio Signori la deja para Blanco, la va a meter Lautaro, espera Marco, vino para Marco, para atrás, ¡ah! ¡Gol! La salida corta, la pelota hacia atrás, el centro se le aleja de Lucchetti, libre de marca, se suelta muy bien, Ojeda para aparecer por... Lo Celso, quería Infantino, la deja para Gamba, abriendo ahora para Blanco, lo vieron esta vez, centro de Blanco, ¡oh! ¡cabezazo! ¡Rubén! Pide siempre el Kili que se la den a Blanco, y hablamos de Blanco, tanto en el partido con Racing como hoy. Y Marco Rubén convierte un golazo, un golazo, gran cabeceador. El octavo gol del campeonato y alcanza a Mario Kempes en la cantidad de goles convertidos para Rosario Central. Casi, casi. Se atrapó justo Arias a Marco Rubén, se hace rápidamente el córner, 3 por 1, se viene otro más, Blanco y el centro, ¡oh! ¡Al Marco! Cuando éramos chicos en las ferias, en los parques, nos divertíamos mucho con aquel amontonamiento donde rematábamos y teníamos tres tiros para ver si teníamos la chance de ganar algún premio. Bien, viene el zurdazo de Blanco, segundo, ¡palo! Imponente cabezazo. Qué buen cabezazo, habilitado está Facundo Almada, todos en la misma línea, salta detrás de Rivas y gana muy bien el marcador central, Canalla, pero ¿dónde la pone? El gesto técnico es... Sí, Bebequio en el área, atención, flotó el centro, es vale, la toca Ferreira, Blanco, rebota, empujó, pero el árbitro no cobra. ¡Ahí está el remate! ¡Gol! ¡Rubén! ¡Gol! Rubén para descontar otra vez en el partido. Y esta es con coraje, vamos a ver qué decir el árbitro por esto. ¿Hay falta o no hay falta sobre Artur? Parece desplazarlo. Blanco que después entra muy bien y Rubén mete un golazo. Algo aquí para Marco Rubén, el amago, la tiene que sacar bien para la posición de Blanco, el centro. ¡Oh, y está! ¡Gol! La personalidad del Canalla, empata central, 3 a 3. Carácter, personalidad, el fútbol lo aportan los brasileños, la fuerza y la búsqueda la aportan los rosarinos. ¡Gol!